Bueno, bueno, directo al fondo sin pasar por la superficie es un poquito complicado, pero vamos a hacer un intento patrón para resumirle en 12 minutos este comentario de esta tarde. Bueno, el tema central, aunque uno quiera ir a otros temas de interés público, lamentablemente lo es el caso Falcón. Ese caso desde el pasado miércoles está dando agua de beber a las autoridades y está dando también entretenimiento e información a toda la ciudadanía y a nosotros los que hacemos análisis y comentarios públicos. Bueno, hay muchas aristas por donde usted analizar, hemos venido diciendo cómo ocurrieron algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el diputado Pirín, que quiso desviar la atención, desviar la realidad de su participación en lo que fue el traslado de W y de Juan Maldonado desde Punta Cana hasta el lugar en la carretera media donde fue apresado luego, luego de una persecución. Oigan bien, una persecución. Entonces, si a usted dio una bola, porque tiene usted que salir corriendo, si la autoridad lo manda a detener, si más usted, que es un representante público. ¿Se me recuerda de la bola que le dio el coronel al camión? Nin, el coronel Nin. Entonces, cuando usted ve los periódicos, todos los periódicos del día de hoy, a mí siempre me gusta hacer estos ejercicios hemerocríticos de la prensa y analizar día por día el comportamiento que le da a un medio y que le da a otro a las noticias y a los líderes políticos en campaña. Es un ejercicio, Virgilio, que el asesor sabe, se hace mucho en los focus group. ¿Qué espacio nos están dando a las informaciones que generamos cuando tenemos un candidato o dirigimos una campaña o estamos en medio de ella? Bueno, hoy, si usted busca el periódico hoy, Diario Libre, El Día, Litín Diario, todos hablan de la Operación Coral. El periódico hoy pone una fotografía muy linda. Varios legisladores serán encartados en Operación Falcón con una foto del Ministerio Público. Cuando te vas dentro al cuerpo del periódico, jueza plaza para el bien de coerción por Operación Falcón. Cuando usted va un poquito más abajo, en la página 3, usted dice varios legisladores están involucrados en Falcón. Si sigues por aquí entonces, Operación Falcón, una red con 21 fichas sometidas. Solamente el periódico hoy le dedica cuatro páginas completas a ese caso. Entonces, es un caso con una importancia noticiosa sin precedentes y uno no puede quedarse a armar. Cuando usted entras y lee otros periódicos, te encuentras informaciones como la que dio el ministro Paliza. Yo de verdad, a veces, a este ministro yo no lo entiendo. Este ministro cree que esto es un juego de muñecas, que esto es un juego de eso que él hacía como niño rico, criado entre la falda de papi y mami, y que todo lo que yo hago, o dejo de hacer, hay que aplaudírmelo porque está bien, y yo tengo que echarle la culpa a mi amiguito del lado, porque el amiguito del lado es el hijo de Machepa. Paliza se cree esa vaina. Cada vez que este muchacho habla, y digo a este muchacho porque es más joven que yo, cada vez que este señor ministro habla, siempre le está como rebotando la pelota de la propia culpa del partido que él dirige a los demás. Yo nunca he visto a ese muchacho haciendo un mea culpa, y a veces, en política y en la vida, señor Paliza, hay que hacer mea culpa. ¿Para qué? Para vender la idea de que uno es sensible y tolerante, cosa que yo sé que usted ni es sensible, ni mucho menos tolerante. Me imagino, Pedro. Pero déjame terminar, antes de que te imagines, que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en base a la realidad. Sin imaginación. Pero me imagino que está hablando porque la investigación empezó en el 16. No, no te imagines, déjame terminar el comentario para que me entienda. Mi querido César, no comience a defender donde no hay acusación. Voy. Dice Paliza que se pregunten en cuáles gobiernos operaron estas personas señaladas como narcos. Bien. Eso no hay que preguntarlo porque el mismo Ministerio Público dice que desde el 2016 le vienen dando seguimiento junto a las autoridades de la DEA y los marchas. Eso es lo que hace darle mérito al gobierno anterior. Correcto. O sea, había, como siempre ha existido, una colaboración. No, pero que se haya iniciado en el 16 lo que le da es mérito al gobierno anterior. Eso lo está diciendo, eso lo está diciendo el Ministerio Público que es quien está acusando a varios legisladores, a un funcionario suspendido, miembros todos del partido de gobierno. Bueno, yo sé que eso duele, yo sé que eso molesta, irrita, da cuerda, provoca. Bueno, ministro, presidente del PRM, ese es su partido, ese fue el partido que lo llevó a ustedes al gobierno, el que usted es presidente. Presidente, presidente, si a alguien no le luce salir aquí a enmendar plana o no enmendar plana, a rebotar la pelota como si fuera un ping-pong, es a usted, porque todos esos ingresos y todas esas candidaturas las tiene que firmar usted y la Secretaría General para que sean aceptadas en la Junta Central Electoral o no. O no. Las nacionales. O no. Corríjamela. Cuando se manda el listado a la Junta Central Electoral de los candidatos va bajo la firma del presidente y el secretario general, ah, entonces, el PRM no tiene filtro. El PRM tenía tanto deseo y tanta desesperación de llegar al poder que se le olvidó que los narcos andan buscando una sombrilla donde cobijarse para buscar protección. Pero Paliza lo sabe, Paliza fue senador de la República, Paliza es presidente del PRM, Paliza es hoy uno de los ministros más importantes del gobierno de Luis Sabinader. Si Luis me dice eso, yo le creo a Luis y lo considero sincero. ¿Tú sabes por qué? Porque el candidato a veces no está en esa operatividad. El candidato está concentrado en su imagen, en llevar el mensaje porque él es la figura principal de la campaña. Esa operatividad la hace el presidente junto al secretario general, al secretario de organización, al secretario de finanzas y demás secretarías. Por lo menos eso yo he aprendido en la poquita vida militante más de 24 años que tengo en el ejercicio político. Poco tiene. Ah, que se pregunten en cuál es gobierno. No. No. La pregunta es ¿a cuál partido pertenecen los encartados? No, y Falcón, no. En otras operaciones que no hacen dos meses que se llevaron a Miguel Gutiérrez, legislador activo del PRM, montado en un avión. Y el regidor de Azo. Y el regidor de Azo. Y el presidente del PRM en Azo. ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces, son del PRM, aunque duela, aunque moleste. Y yo no digo que los otros partidos estén exentos de eso, pero qué mala suerte. Y la diputada Pilarte, la diputada de La Vega, la diputada de La Vega, la diputada esposa de Juan Maldonado. Porque estamos hablando de financiamiento de campaña. Ah, pero si al diputado de Santiago, que le dieron 9 millones, que declaró uno de los imputados, se lo financiaron con los cuartos de esa operación. Pero yo no creo eso. No, está bien. Yo tampoco quizá lo crea. Pero fue uno de los imputados que lo declaró. Fue uno de los imputados que dio. Nosotros le dimos 9 millones de pesos a ese legislador para su campaña. Se la financiamos entera. Entonces, también a la diputada esposa de Maldonado la financió el narco, porque él es uno de los cabecillas de esta organización. No mencionen el nombre de ese diputado que me romperían el alma. No, pero estamos haciendo un ejercicio comparativo. ¿Por qué que no son de la fuerza del pueblo? No son del partido de Guillermo Moreno, no son del PRD. Son del PRM. Entonces, ¿a cuál partido pertenecen o pertenecían los imputados, señor Paliza? Pregúntese eso, porque usted cree que está gobernando un grupo de idiotas. ¿Ustedes se creen en esa vaina? No. Pregúntese eso. ¿A qué partido pertenecen y pertenecen? ¿Y cuál partido los postuló como legisladores? No son de la fuerza del pueblo, no son del PLD, no son de ninguna otra organización, son de la que usted preside. Y lo que usted debería decirle al país hoy, señor Paliza, es que el PRM va a ser un congreso, un congreso de fin de semana con sacerdote y curas evangélicos incluidos para un despojo y tratar de limpiar ese partido. Eso es lo que usted tiene que decirle a la sociedad. Y que ustedes como funcionarios no están comprometidos con eso, como yo sé que usted no lo está, ni Luis lo está, ni Carolina, ni ninguno de los dirigentes altos del PRM que son políticos profesionales no lo están. Ah, pero cuando tú tienes un partido con apenas seis años de fundado, con dirigentes no muy veteranos, no muy expertos, y tú necesitas recursos para sacar a un partido del gobierno, que no es una cosa fácil, tú coges todo lo que te llevan. Ay, los dealers, los dealers, los dealers. Enciendo dealer, enciendo gente que tenga cuarto, usted se lo coge y después hablamos. Entonces, usted lo cogió, pero usted no solo lo cogió, usted lo postuló. Si alguien ve al diputado Marmolejo en Santiago, lo estamos llamando porque queremos confirmación de este detalle que Pedro ha ofrecido. ¿Tú me entiendes? O sea, usted tiene, usted tiene primero que mirarse hacia adentro y comenzar y decirle a esta sociedad que ustedes están comprometidos con una limpieza profunda y que en ese diálogo que se está haciendo que están todos los partidos deberían incluir el tema de la participación del narcotráfico en las campañas políticas. Dígale eso al país. Ya hay una propuesta en ese sentido. Y yo se lo creería y yo estaría contesto y no estaría diciéndole a usted, recordándole a usted todas estas cosas. Pero mire, no son de la fuerza. No fue la fuerza, no fue el PLD, no fue ningún otro partido que no sea el que usted preside el que postuló a esta gente y fue su propio presidente quien le dio un decreto a Juan Maldonado por los trabajos que hizo en campaña. Usted sabe que aquí no regalan nada. Mire, usted no sabe, Paliza, lo que le cuesta a un dirigente durante años trabajando para que un presidente lo reconozca con un decreto de viceministro, de su director, de ministrico consejero, de director, eso es cosa mayor, y Juan Maldonado tenía un decreto de director y fueron los gobiernos pasados que lo nombraron como director. No, Paliza, yo creo en el combate al narcotráfico, yo creo, pero tenemos que poner todos de nuestra parte porque en cada demarcación, en cada circunscripción, municipio, provincia, nos conocemos todos y todo el mundo sabe en su sector cuáles empresarios son de verdad, cuáles son mecánicos, cuáles son desarrolladores, cuáles son pintores y cuáles se fueron a Nueva York y vinieron con mucho cuarto o cuál tiene un hermano que duró un tiempo en Nueva York y empezó a mandar cuarto, a mandar carro, a mandar, todos lo conocemos, entonces uno debe cuidarse, cuidemos la casa, pero cuando el hijo malo viene el vecino y te dice, Ángel, el hijo tuyo llega con una pelota que se le encontró y tú se lo aplaudes, mañana viene que se encontró una bicicleta y tú se lo aplaudes, mañana cuando viene el policía con el muchacho amarrado, no le eche la culpa a la policía, que eso es lo que está haciendo el PRM hoy, buscando culpables donde no los hay, donde los culpables están inscritos en su nómina política y están dañando la imagen ya un tanto desbaratada del Congreso Nacional. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol, búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5 también en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. o o o o , o Gracias por ver el video.